hola 9 en este caso es de etiqueta vale entonces aquí dice que el nivel suelido es 8 por encima dice que jaco se reúne con avi para hablar sobre cómo introducir armas en el baile y por aquí tenemos otro por aquí ahora cosa mía son carreras carreras no no nada más que uno pero tú tú que mira pues comencemos bueno y se habla con avi avi a ver line el policía que le gusta disfrazarse menudo carruaje lleva donde lo ha comprado si no le importa que le pregunte pregunte lo que quiera a frede no pienso responder maldita sea han sido las cejas sí y su cara y la voz y el cuerpo tengo una invitación para el baile de la reina de esta noche cómo la ha conseguido freddy va a producirse un ataque en el baile tengo que meter algunas armas para evitarlo suponiendo que lo crea sólo la guardia real puede llevar armas y es fácil por el amor de dios freddy vale necesito un uniforme de guardia hecho sabía que no me fallaría pero prométame jacob que devolverá el carruaje del señor gladstone oh claro ah pero ahora pierde bueno a ver tengo que llegar a la iglesia de san martín lo que vamos a hacer es que le vamos a marcarla tampoco está muy lejos que digamos y vamos a ir por los freddy tutu bueno no, no eres tonto dale espera, espera, espera ¿qué hora era? oye, eso blanco no será una caga de pájaro, ¿no? ya sé por qué llevan esos gorros porque hacen aprovecha y cuando están de patrulla va limpiando el techo uy, uy, lo que me está pidiendo que no mate a nadie ay venga, lo vamos a intentar venga, vamos a intentar no matar a nadie primero vamos a ver cómo está tenemos a estos dos tenemos a estos dos y le vamos a vamos a intentar desde arriba una visual vale pero ¿y si creo una distracción? vamos a ver no, hombre ahí vale, ya creo una distracción vale, ya creo una distracción vale, y si no me equivoco uno de estos guardias se ha quedado sin protección como siempre Jacob la está metiendo bueno, y por si acaso también lo vamos a hacer con este vale vamos a esperar vale, vamos a esperar vamos a esperar con este vamos a esperar con este vamos a esperar con este tío habita clara pisa para otro lado desgraciado vale cuidado no te manches de sangre el uniforme ah ya hambre por nada joder macho bueno pues opa joder coño corre sube 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 voy a probar suerte con otro no lo veo por ninguna parte joder macho es una vida más por nada tío cuidado no te manches de sangre el uniforme debo procurar no manchar y el tío y el tío del fondo ni entera aquí no tío no tío no tío no te manches de sangre el uniforme no tío Bueno, ¡JOÑO! Vamos a localizar todos los que están aquí ¡JOÑO! ¡JOÑO! ¡Ya está flaqueando! Sí, anda, a ver, está para acá. No necesito una razón para acabar con tu vida. Vale. Y ahora... El plumero. Que sí. Ocultar el cuerpo después de todo lo que he liado. Gracias, me hace. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Por aquí. ¿Hay algún sitio en especial para ocultarlo o no? Ah, esconde el cuerpo en un carruaje. Vale, 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 vale. Venga. A ver, ¿dónde hay un carruaje? Ay, tiene un... ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, pues... Vámonos. Vamos por aquí. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Pero qué hace, tío? Un uniforme, como me pidió. Sigue caliente. Tenga su regalo. Nos veremos en el tejado del palacio de Buckingham. Freddy, es usted un romántico. Vale, no mates a nadie. Y decir que no matará a nadie. He matado... No sé, a 15 o 20... 15 o 20 policías. Ya no sé, ya he perdido la cuenta. Y aparte, a casi todo lo del uniforme. He dejado el último. Porque me hacía falta y yo también me lo cargaba. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es la secuencia... De la secuencia 9. Que es de etiqueta. Y... Vamos a continuar en el siguiente vídeo. A ver qué emisión nos espera. Según dice este, nos espera en el tejado del palacio de Buckingham. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Comentar, compartir, like. Y... Hasta el siguiente. Adiós. Adiós.